Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. La bella actriz Ebrusagin no pudo soportar más las críticas sobre su marido Ceddy Osman. La bella actriz había advertido varias veces contra las críticas deliberadas por parte de algunos grupos de fans, especialmente en las redes sociales. El hecho de que la esposa del jugador de baloncesto, Ceddy Osman, sea muy alta puede ser objeto de malos comentarios por parte de algunas personas malintencionadas. Sin embargo, aunque Ebrusagin la mayor parte del tiempo no quiso responder a estas críticas, se supo que constantemente le decía a su círculo cercano que tenía que filtrar los comentarios en mis fotos. Además, el actor dijo que estos malos comentarios hacia él fueron hechos por fanáticos de Agnagnosu, lo que provocó que la tensión entre ambas partes aumentara. Dice que estos comentarios aumentaron especialmente después de la muerte de la madre de Agnagnosu, Oslemagnosu. Para sorpresa de todos, el abogado del jugador intervino ante esta situación, y dijo que harían uso de sus derechos legales contra quienes hicieran malos comentarios. Se supo que esta decisión fue tomada especialmente por el marido de Ebrusagin, Ceddy Osman. Ebrusagin, que estuvo en el set de la serie, también confirmó la noticia. La bella actriz dijo que nadie tenía derecho a insultarla. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Recientemente, uno de los nombres famosos de Turquía, la actriz Ebrusagin y su marido, el exitoso jugador de baloncesto Ceddy Osman, se han convertido en blanco de comentarios negativos en las redes sociales. Ebrusagin ya no pudo ignorar las críticas dirigidas a Ceddy Osman, especialmente por parte de algunos grupos de fans, en las redes sociales y compartió los efectos de esta situación en ella misma. Hoy en día, las redes sociales ponen en el punto de mira la vida privada y las relaciones de los famosos, y la pareja Ebrusagin y Ceddy Osman también se han enfrentado a diversas críticas en este contexto. Algunas personas maliciosas critican especialmente las características físicas del marido de Ebrusagin, Ceddy Osman, es decir, su gran estatura. Estas críticas generalmente encuentran un amplio eco en las redes sociales, especialmente entre los grupos de fans, y en ocasiones alcanzan un nivel que afecta la paz mental de Ebrusagin. Se sabe que Ebrusagin tuvo que filtrar los comentarios en lugar de responder a estos comentarios negativos, y frecuentemente se quejaba de esto con su círculo cercano. Sahin afirma que filtrar los comentarios que encuentra en sus cuentas de redes sociales es un proceso muy agotador para él. Además, Ebrusagin afirmó que los malos comentarios hechos hacia ella fueron hechos especialmente por fanáticos de Agnagnosu, lo que provocó un aumento de la tensión entre las dos partes. La situación se complicó aún más debido a los acontecimientos que siguieron a la muerte de la madre de Agnagnosu, Oslemagnosu. Las acusaciones de que los comentarios negativos hacia Ebrusagin aumentaron después de la muerte de Oslemagnosu profundizaron aún más la dificultad de este proceso. Tras estos acontecimientos, el abogado de Ebrusagin anunció que tomarían medidas legales con respecto al tema y afirmó que usarían sus derechos legales contra las personas que hicieran malos comentarios. Las acusaciones de que esta decisión fue tomada por el marido de Ebrusagin, Zed y Osman, recibieron una amplia respuesta pública. Ebrusagin, que estuvo en el set de la serie, afirmó que esta situación la perturbaba y que nadie tenía derecho a insultarla, y enfatizó que tal comportamiento era inaceptable. Las declaraciones de Ebrusagin y las intervenciones legales de su abogado se consideran un ejemplo de la gravedad que pueden alcanzar los problemas que viven las celebridades en las redes sociales. La pareja de Zagin y Osman pretende superar estas dificultades tanto a nivel personal como legal en este proceso, y este suceso, que atrae la atención de los medios, hace que las celebridades reconsideren su relación con las redes sociales. Vayamos al detalle de nuestras principales novedades. La declaración de Ebrusagin de que las críticas contra su marido Zed y Osman fueron hechas por fans de Agnac no su intensificó aún más la tensión entre las dos partes. Si bien esta situación ha recibido amplias repercusiones en las plataformas de redes sociales, la tensión entre las partes también ha aumentado. Ebrusagin afirmó que los comentarios negativos hechos hacia ella, y su marido en las redes sociales fueron publicados deliberadamente por un determinado grupo. La afirmación de que estos malos comentarios aumentaron, especialmente después de la muerte de la madre de Agnac no su, o Slema no su, complicó aún más la situación. Si bien Zagin afirmó que estos comentarios lo dejaron en una situación difícil tanto en su vida personal como profesional, también afirmó que los fanáticos de Agnac no su también estuvieron involucrados en este proceso. Tras estas declaraciones, el abogado de Ebrusagin anunció que tomarían medidas legales contra estos comentarios negativos y las personas detrás de ellos. El abogado hizo una declaración diciendo, comenzaremos la lucha legal necesaria contra los comentarios intencionales y maliciosos hechos contra mi cliente. Ebrusagin identificando a los instigadores y organizadores de estos comentarios. Esta declaración tuvo un gran impacto, especialmente entre los usuarios de las redes sociales y los fanáticos de Agnac no su. Sin embargo, tras esta declaración del abogado de Ebrusagin, las respuestas negativas de Agnac no su complicaron aún más la situación. Ebrusagin le pidió a Agnac no su que advirtiera a sus fans que no hicieran estos malos comentarios. Sin embargo, se supo que Agnac no su no respondió a esta solicitud y no tomó ninguna precaución con respecto a la solicitud de Ebrusagin. Esta situación provocó insatisfacción mutua y tensión entre Ebrusagin y Agnac no su. La declaración del abogado de Ebrusagin sobre la lucha legal despertó un gran interés en los medios de comunicación. La afirmación del abogado de que perseguirían a los instigadores de malos comentarios e iniciarían acciones legales generó un amplio debate tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales. Esta situación provocó que los fans de Agnac no su hicieran comentarios aún más negativos y deliberados contra Ebrusagin. Comenzaron a extenderse especulaciones entre los fanáticos de que las personas que hacían estos comentarios fueron alentadas por el propio Agnac no su. Si bien la pareja Ebrusagin y C. Diosman tienen que lidiar con estos comentarios negativos en las redes sociales y las tensiones entre los fanáticos, se espera con impaciencia cómo se desarrollarán los procesos legales y los efectos de estos procesos en los medios. Este incidente revela cuán graves pueden ser las consecuencias de las críticas hacia la vida privada de las celebridades en las redes sociales y cómo puede avanzar la lucha legal. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.